¡Bienvenidos a Otamon Juega Monster Hunter! Vamos a hacer los eventos de Marzo 18 a Marzo 20... No, Marzo 16 a Marzo 23 Primera misión, mata dos dinitos Esta misión es bajo rango dios, este está bien grandote No tiene absolutamente nada de especial, solo que están juntitos los dos aquí Están por... Van a sacar una misión... Bueno, no una misión, una recompensa semanal de matar cinco de estos pollos Entonces, si la quieren hacer rápida, pues está esta misión Ese güey me quiere flashear ¡Uy! No lo podía esquivar Sayori, ah, gracias Gracias por golpearme la carra ¡Ah! Me puse a cargar, qué idiota Bueno, acaban de anunciar que van a hacer unos arreglos ya la próxima semana Va a ser el primer update Y ya van a balancear muchas de las armas que era necesario que balancearan muchas cosas A mi achita lo único que le van a hacer es que van a hacer uno de los ataques más cómodos de usar Y ya... No le bajaron ataque y no le subieron nada Solo va a ser un poquito más manejable Y van a mejorar también la glaive Ese güey, qué pedo ¿Ya se murió? Ah, ok, pensé que se había dormido ¡Eh! La glaive y el cuerno de casa los van a mejorar Y entonces sí ya los voy a poder jugar Porque ahorita están como que muy... Están muy equis las armas No atacan lo suficiente Pero ahorita ya van a pegar más Y a la que sí le bajaron es a una que se llama Charge Blade Que sí estaba bien estúpida Y el arco tenía un bug Que se daba dos buffs por accidente Entonces eso también se lo van a quitar Y eso ya va a ser la próxima semana junto con el dragonzote verde Junto con Godzilla Que eso va a estar bien emocionante Espérate Espérate Deja de saltar que me pegas ¿Ya te mueres, porfa, Grace? Ah, no Ah, bueno Aquí te moriste Sayori ya es mucho mejor Ya pone trampitas para atrapar a los monstruos Y los pone un montón de veces No la he usado para capturar Porque siento que no dura lo suficiente Para que el monstruo se quede ahí De hecho intenté con un amigo Porque ya estoy jugando online Capturar un monstruo con una trampa Que pone el gato Pero el monstruo la rompe muy rápido Entonces mejor llevar la mía Que dura más Y esta fue la primera misión de los dos pollitos ¡Siguiente! Misión 2 Matar dos de estos huragans Ah, no le di el... Ah, no le di el zapito para que se paralizara Ay, espérate No me grites No me grites, huragán Esta misión Según la hicieron Para que te dieran las armaduras de defensa Para incrementar la defensa de tu armadura Se supone que te las dan más rápido aquí Pero la neta Es una probabilidad muy baja De que te dé las útiles Te da las pequeñas Pero las pequeñas no te sirven de nada ¡Uy! No me hagas cosas Me hagas cosas ¡Ah! ¿Por qué gritaste? ¿Qué te hizo enojar? Oh, ya puse una trampita a mi gato Ahorita te voy a atrapar Y te voy a hacer combo Otra de las recompensas que pusieron Por haber sido este el juego más Vendido de Capcom Es que están regalando unos vouchers Que te permite editar tu personaje Que no puedes hacer Si ya haces tu personaje Con ese ya te quedas No le puedes cambiar nada Pero ahorita lo que hicieron Es que te dan uno Ahorita es regalado Después se lo van a vender ¡No! ¡Esquivó la trampa! Y hace... Te permite cambiar el... Ah, mira, sí se pudo Te permite cambiar Por ejemplo El género de tu personaje Si agarraste a hombre Y lo quieres mujer Ya puedes hacerlo Yo jamás le voy a cambiar El sexo a Mónica Porque pues no manches Así es hermosa Ya llegó el otro ¡Ay! Me voy a pegar a ti ¡Ay! ¡Se me acabó la pila! ¡No me diste! ¡Qué tarado eres! No veo No veo No veo ¡Ay! Me pegó la cola por detrás Sáquese Está bien que se peguen entre ellos No alcanzo a verlos bien A ver, ahí hay una flash Voy por la flash ¡Uy! Flashy Flashy ¡Ay! ¡La pasé! ¡Flashy! ¡Ay! Ya, con que le dé a uno Porque si no está muy odioso ¡Oh, no! ¡Uy! No me diste Tiene un rango Bien bajito Este ataque Deberán incrementárselo Tantito más Está Muy limitado Su ataque Y se supone Que es su ataque Más fuerte ¿Qué me diste? Me diste una Una lagrinita Y un nugget Mira nuggets ¡Ay! Me patiné ¡Uy! Me quería hacer cosas Este, yo lo vi Sayori Pones otra trampita Cuando suba más de nivel Sayori Con su Con su ítem Que le permite poner trampitas Ya le voy a poder decir ¡Ponla! Pero ahorita me tengo que esperar A que ella lo haga Cuando ellas Cuando se le dé la gana ¡Va, Sayori! Patínate, Mónica ¡Súbete! ¡Eh! Rayos, no me subí ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Eso! ¡Resbaladilla! ¿Cuál es el que le estaba pegando? Yo no me acuerdo Se ven exactamente igual ¡Ah, mira! Se le rompió la espalda Le pegaron tan duro Me voy a pasar a tu colita Espérate Me conviene más pegarte En la colita Para rompertela Este es el ataque Que van a mejorar ¿Cómo? No tengo ni idea Nada más dijeron Vamos a mejorar Tal, tal cosa Y a lo que le van a Ser nerf Y buff No dijeron ¡Ay, Dios! No dijeron exactamente Cuánta porcentaje iba a ser ¡Uy! Lo vi Pero no lo puedo esquivar Espérate Ya, 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 ya Ya Manto 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 ¿Dónde está mi manto? Ya Me muero Espérate ¡Zuma! No me importa Que no tenga filo ¡Ay, ay! Otra cosa de abejitas Mía A ver, acérquense Acérquense ¡Ahora! Va Le di a uno Uno vale la pena Se le siguen rompiendo cosas Pero no alcanzo a ver Que le rompo ¿La cola? ¡Ay! ¡Qué tarado! Estaba bien lejos de mí ¡Vamos! ¡No esquivo a Mónica! Eso ¡A los dos! ¡Yay! ¡Ah! ¿Qué me gritó? ¿Cuál gritó? Yo no vi que ninguno gritara ¡Ah! Ok, ya necesito afilar Me urge afilar ¡Ah! Traigo la capa de inmunidad ¡Qué güey! Estaba matándonos Balhazags Y se me olvidó Quitarme la manta De inmunidad ¡Ah! Déjame en paz Ve por el gato ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué pedo! No me dejes en paz ¿Me permites? Ahorita te sigo pegando Gracias Hija de tu ¡Ah! Te vi Te vi ¡Maldito! ¡Esa lloría está mareada! ¡Ay! Ni cómo salvarla ¡Auch! Me acerqué mucho ¡Ay! Y el otro Se fue Bien abajo Ahorita te rompo Esa barbilla Güey ¡Ah! ¡Canijo! Bueno Le di ese Le intenté Me intenté subir En su Barbilla Pero no pude ¡Ay! Ni cómo esquivar eso ¿Te vas o no, güey? ¡Ay! ¡Wow! Ok, ya es mucho daño Ya es mucho daño Espérate, espérate, espérate Yo ya no juego Yo ya no juego Uragán No creo que les hayan subido La dificultad Para esta Misión ¡Ah, mira! Pensé que era un cegador Pero no Era trampita Y creo que está calmado Así que le va a durar más ¡No la pongas aquí, Sayori! ¡Ah! Le pegué sin querer ¡Ah! No pude esquivar Me sorprende Que no me matara ¿Me vas a matar? ¡Uy! Ya te vas Gracias Ok Ya estaba muy peligroso eso Ese güey está dormido ¿Qué pedo? ¿Por qué te dormiste? No te hice tanto daño a ti Espera, a ver Creo que uno ya tiene La barbilla rota ¿Cuál era? ¿Cuál era? Eh, espérate Sí, vi ese ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Espérate, espérate, espérate Me quería dormir Me quería hacer su ataque Que casi no hace ¡Eh! Barbilla rota Ahora ya no los puedo identificar ¡Ay! Me gritan uno tras otro ¡Woohoo! Ven a mi oragán ¡No, no, no, no! ¡Me duerme, me duerme, me duerme, me duerme! ¡Ah, no! Me explotó ¿Por qué me baja tanto eso? ¿Por qué? Tengo resistencia a uno de fuego No debería hacerme tanto daño ¡Vamos! ¡Sáquese! ¡Ah! ¡Me detuvo! ¡Me iba a subir a él! ¡Maldito! ¡Patínate! ¡Wow! ¡Nunca me habían matado en el aire! Quería verme bien poderoso Saltar y subirme Pero no pude A ver, ahora sí, malditos ¡Ahora sí! ¡Qué! ¡Eso! Ahora sí me subí a la primera ¡Chine! ¡Chine! ¡Bragón! Sí, pégale Que no se pueda mover Quiero cortarle esa colita Ahorita que puedo ¡Vamos! ¡Córtate! ¡Ah! No se cortó El otro Está rodando Que se me mata ¿Se afilé o no afilé? ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué, güey? ¿Qué? ¡Ah! Veo transparentes ¡Ah! Ok, me están bajando demasiado Y sí tengo guardia arriba ¿Qué onda? Igual y sí los hicieron más difíciles Para el evento ¡Espérate! ¡Toma! Se ve más cool cuando uso la espada Para intentar subirme ¡Ah! ¡No me detengas! ¡Uy! Eso está peligroso ¡Ay! Estoy marreado ¡Estoy marreado! ¡Ah! 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 ¡Vamos! Desperdicie Mucho tiempo ahí ¡Tome! ¡Uy! Necesito saber A cuál pegarle ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? Veo una luz Veo una luz ahí ¿Qué onda? ¿Qué era eso amarillo? ¿Era una cajita? ¡Uy! ¿Seguro qué le pasó? Pues como está estirado Voy a aprovechar Voy a aprovechar Y te voy a hacer Una explosión ¡Tome! ¡Tome! ¡Espérate! ¡Toma! ¡Brinquito! Esta arma Es muy buena Contra este wey Pero no tiene Nada de filo ¡Uy! La puso adentro La puso adentro De la pared A ver ¿Te volteas Sheregan? Gracias ¡Ah! Se movió Y creo que de hecho Estaba muy lejos ¡Ah! No alcancé a brincar Me gustaría Me gustaría que pusieran Un señalamiento Para que te diga Cuándo puedes saltar Y cuándo no Como un efecto De viento O algo así Para señalar Que ya puedes hacerlo No ¡Ole! ¡Ole al gatito! Si vas al gatito Voy a afilar entonces ¡Uy! No No va el gatito El gatito está conmigo Esto es peligroso Quiero afilar Eragante Espera O te pego ¡Ah! Ya párale Gracias Gracias Suragán ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Está haciendo taunt? ¡Vamos! Ya no le puede quedar mucho Ya te bajó un chingo ¡Vamos! ¡Muérete! Los Suragán Tienen un chingo de HP Pero aún así Yo creo que sí Le subieron Le subieron vida Y le subieron ataque Se le nota A ver Ok Cuando te vea Te voy a marear Y ahí te vas a morir Pego en la cabeza Para activarlos ¡Mareado! ¡Muérete aquí ya! ¡Por Dios! No te mareaste ¿O sí? Aparte de la mareada Que te acabo de dar ¡Vamos! ¡Uragán! ¡No te vayas! ¡Cobarde! Cometiste un severo error Huragán Te quedaste dormido Conmigo ¿Te mueres? ¡Wow! Lo aguantaste Toma Toma ¿Te puedo marear Otra vez con esas madres? Ah Se activaron Pero creo que no Ah Lo quiero volver a marear No me voy a curar Huragán Vamos a pelear Así Ah bueno ya Olvide la siguiente misión ¿Te amo? ¿Te amo? ¡No! ¡Gracias! Estoy mandando calor ¿Neta? Ah, si, estoy mandando calor Que chido Ok, rápido, estos fueron los... Ok, estas fueron las recompensas de esta misión Me dio un montón de esferas de armadura, pero me da de las feas Me dio una... ¿Una fea? Una regular No me da ni siquiera de las buenas Es muy poca la probabilidad de que me dé una buena Así que no hagan esta misión si quieren esferas de armadura pesada Porque es muy baja la probabilidad Tercera misión, nuestro viejo amigo Valhazak Digo, Zenoshiba Generalmente cuando ponen a un jefe de evento es porque tiene mucho más ataque Y... ¡Ay! ¡Ay! Y da más recompensas o algo así Pero este solo... Solo es de que está disponible siempre ahorita que lo quieras matar ¡Icha! Aquí hay cosas que se le pueden tirar a este, wey, pero no me acuerdo dónde están Son... ¿Son estas? No, ¿sí? No Había unas cosas que se le pueden tirar a este cabrón Pero no me acuerdo qué eran Creo que es esta de acá Sí, creo que es esta piedra que se le puede tirar ¡Woohoo! Me hizo Kamehame ¡Oye! ¿Vienes pa'cá? ¿Vienes pa'cá? ¿Vienes pa'cá? ¿Santo no es? ¡Ah, sí! ¡Puchoau! ¡825! A ver, entonces... La otra está acá ¡Ay! Justo... Arriba de mí Viste, wey, es como un perrito, así que te va a seguir ¡Piu! ¡Tome! Le bajó un montón esto ¡Qué pedo, wey! ¿Estás glitcheándote? Está muy peque el escenario para ti, amigo ¡Qué pedo! Solo había un rayito y ya no vi su cara ¡Se hace tanto para atrás! ¡Cobarde! ¡Pelea contra mí, cobarde! ¡Ay, ay, ay! Me caí encima Algo que anunciaron para el Devil Joe es que cuando... Lo atrapes al Devil Joe en una trampita te va a atacar Que eso es algo que ningún monstruo hace ¡Eh! Por cierto, estoy pensando en hacer otro... Jugar la secuela de Emily Issaway Estoy pensándolo porque sí me gustó mucho el juego La otra... La secuela ya cuesta El primero es gratis No manches que no le di ninguno Y está barato, así que no hay tanto problema Yo creo que me voy a poner a jugar de ese tipo de juegos De tomar decisiones y que afecte al resultado Porque sí me gusta mucho ese estilo El miércoles sale una nueva serie de Atamon Juega Espero que les guste Ya llevo grabado un buen cacho De hecho, hoy voy a grabar la parte 3 Más bien el capítulo 3 ¡Wow! Eso está muy padre Que me aviente con viento está muy padre Y esa va a ser la serie de los miércoles Porque está bastante larguito el juego Y está muy bueno ¡Oh! El teléfono suena Lo más triste es que estoy peleando Y no puedo contestar el teléfono ¿Quién es? ¿Quién es? Te hundas gracias ¡Ay! ¿Que me pegó su colita? Su colita al hundirse me pegó ¡Cállate el teléfono! ¡No puedo contestar! ¡Hay un dragón tan grande frente de mí! ¡Y no se muere! ¿Te mueres para que pueda contestar? ¡Oh no! Han colgado Le dio una paliza ahorita a Dios En un futuro voy a suponer que van a sacar la versión grande Porque este güey es un bebé Y que digan ¡Uy! Se nos fue un Cenoshiba Creció y es un Fatalis o algo así ¡Cúrate Mónica! ¡Ay! ¡Ya se me acabó el filo otra vez! ¡Demonios! ¡Te paro ya! ¡Cenoshiba! ¡Ha caído! Y la última misión de esta semana Es un reto número 2 de principiante Tengo que matar a un Paulumu y a un Tobikadachi Y ahora elegí esta arma ¿Cómo se usa? ¡Quién sabe! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Ese no era! ¡Ese no era! ¡Eso! ¡Ok! ¡Carita! ¡Me falta cuerpo! ¿O cola? ¡A ver! ¡Cuerpo! ¡Eso! ¡Cuando juntas los tres! ¡Puedes incrementar un montón tus habilidades con esta cosa! ¡Kyo! ¡Tengo que acostumbrarme a esta cosa! ¡Puedo aventar mi bichito! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ok! ¡Tácalo! ¡Ay! ¡Se me olvidó! ¡Ups! A ver, dejen voy por el Tobikadachi que no me gusta que estar peleando solo contra uno ¡Tobikadachi! ¡Veme cabrón! ¡Que de hecho es el que más me preocupa este wey! ¿Le pegué? ¡No, no le pegué! ¡Toma! ¡Ya! ¡Ya! ¡El Tobik! ¡El Paulumu creo que es un poco débil contra Trueno! ¡Y el Tobikadachi es Trueno! ¡Así que me conviene que se ataquen! ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡No me acuerdo bien de los controles de esta cosa! ¡Esta arma solo la usé en el 4 y estaba rotísima! ¡Uno! ¡Ah! ¡Ese no era! Me falta el blanco que sale de las extremidades ¡Ahí está! No me... No creo que ya le bajaron un montón de habilidades a esta arma Lo que tenía antes era... ¡Lo detuvo en el aire! ¡Qué cagado! Lo que tenía antes esta arma es que cuando juntabas el... el néctar rojo te daba ataque menos Cuando agarrabas el néctar a naranja te daba defensa menos Bueno, incremento de defensa menor ¡Paulumu! ¿Te bajas? Y si tenías... ¡Kiaaa! ¡Eso! ¡Me subí! Y si tenías el blanco te daba el efecto pero en largo Lo que estaba rotísimo que solo el... únicamente el arma te diera esas habilidades ¿Qué es lo que le van a hacer al Cuerno de Casa? Ah, también algo que le van a hacer a esta cosa en el... en el update Mi néctar que le quito a los monstruos tiene un límite Por ejemplo, aquí ya se me acabó Entonces, tengo que volver a juntar todos los néctares que sí es necesario Pude haber atacado al monstruo pero en vez de eso tuve que usar esta cosa para recuperar mi néctar Es absolutamente necesario porque pegas más del doble cuando tienes el néctar No hay razón para no hacerlo ¿Tengo mi capa? ¿O no me dieron...? Ah, no, no me dieron cosas No me dieron... ¡Ay! Espérate, güey No me dieron artefactos para esta misión Venga, bien estúpido Más o menos como las... las switch hacks también esto tiene un combo infinito Siempre y cuando no se me acabe mi... mi néctar Ay, pensé que me iba a subir al Tobi ¡Ven! ¡Wow! A ver... Tobi Kadachi ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! No, ven ¡Ah! ¡Se me movió! ¡Oh, no! ¡Ah, demonios! ¡No me quería subir ahora! ¡Ya se me acabó el néctar! Este está mucho más pacífico que el otro del Baselius y el Huracán Mucho más pacífico Aunque son rango menor como yo también soy... como mi armadura también es rango menor y mi arma también pues... está balanceado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven, bichito! A ver... A ver, espérate Ahí... Necesito el blanco El blanco se le sale de las patitas o de las alitas Espérate, Tobi Kadachi ¡Me matas! No me mates, Tobi Kadachi Espérate Debería estar agarrando las cosas que me tiran A ver... ¡Ah, bichito! Dale ahí ¡Eso! Vamos a ver si lo tiro... ¡Uy! ¡Qué bueno que no me pegó eso! Me hubiera bajado un montón ¡Ay! ¡Esto sí! ¿Ahora sí me pegó? ¿Ahora sí me pegó? ¿Me mareaba? Sí Pensé que sólo me mareaba si me pegaba en la tierra no en el aire ¡Ay! ¡El Tobi Kadachi me mata! ¡Dios! ¡No, Tobi! Paulumu, estás bien esponjoso Nada ¡Sáquese! Eh... Matemos al... Paulumu Kadachi Muerte al... ¡Ay! No, a mí no Lo temías, era tuyo y no lo hiciste ¿Por qué no lo hiciste? Espérate ¡Eh! ¡Ay! ¡Se me alcanzó! Pensé que no me iba a dar El Tobi es un peligro Ataca demasiado duro ¡Pero demasiado duro! ¡Ah! ¡Mareado! El Tobi se está retorciendo en el piso ¡Ah! Tengo mi... Mi Megaposeo no me lo ha tomado No he... No he tenido la necesidad Voy a afilar... Con ellos en frente de mí ¡Ah! No me dejó de... No pude terminar Espérate, Paulumu Pégale al Tobi Ve... Ve... ¡Ay no! Ve... Me está viendo a mí... ¡Me está viendo feo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Ven a mí... Espérate, balitas, balitas... Quiero balitas... ¿Qué son? ¡Piom! Tú me das más miedo Al Paulumu no tiene ningún ataque fuerte A ver, entonces... ¡Aquí! ¡Ah! Puso su cara, maldita sea ¡Ah! Le di en el cuello Bracito Cuerpo... ¡No! Cuerpo... ¡Ahí está! Naranja Naranja del cuerpo Rojo de la cara O las garras Depende del monstruo Cada monstruo lo tiene las... Los néctares en diferente lado Pero la mayoría es... Cuerpo es blanco... Este... Cara y garras es rojo... Extremidades... Es blanco... ¡Eh! Le bajaron un montón de ataque a ese golpe... Pero un montón... Antes era de... Solo ponte a hacer eso en el... Cuatro Ultimate... Pero sí está... La nerfearon muy cabrón Espero que ya sea útil esta cosa... Se murió el Tobi No tiene HP el Tobi... Solo tiene un chingo de ataque... No lo voy a esquivar... ¡Uy! Sí lo esquivé... Y ahora tú solo te mueres... Me quedo haciendo el combo aquí en tus patitas... Y no puedes hacer nada... Ok... Vamos a... Acabar esto bien... Dos... ¡Ay! Pensé que yo iba a correr más rápido... Tres... Ya está... Vamos a ponernos a hacer esto... ¿Qué más tengo? ¿Nada más? Qué triste... A ver... Para que no me tenga que curar otra vez... Y lo pueda matar rápido... Ok... Max Potion... Que no me había tomado... Que me sube todo eso... Pam... Espérate bichito... Para allá no... Pam... No... 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 Ok... La cola es el naranja... A veces en la cola... También me da un néctar verde... Que me cura... Eh... Me subí... Ay... Qué útil es la glaive contra este tipo... No manches... Qué hiper útil es contra este güey... Toma... Toma... Y te acabo de sacar los néctares... Así que no tengo miedo de que se me acabe... Muérete... Muérete Pablo... Si está bien divertida la glaive... La voy a usar más... Está bien padre... Y me gusta mucho como un arma de soporte... Si me hago una... Una de estas glaives que paralice... Y me pueda montar al monstruo... Siento que en multiplayer puedo ser muy útil... Que también pega bien recio verdad... Pero... Bueno... Más bien pegaba bien recio... Ya no pega tan recio... Ah... Demonios... Si iba a saltar... Ya está más lento el salto aquí... Que de hecho está bien... Porque se siente más orgánico... Kyo... 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 Ay... Ah... Me tiró... Ay... Espérate... No quería hacer eso... Uy... Rojo... Blanco... Ahí está... Wiii... Ta 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 ta... Ta 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 ta... Ta 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 ta... Ta 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 ta... Ta 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 ta... ¿Qué wey? ¿Qué? Batalla aérea paulo... Ah... Algo me empujo y no se que fue... Vente... Eh... Se me subí... ¿Cómo? No sé... Se me va a acabar el néctar aquí... Ya no me queda mucho... Ya aguantaba un montón... No manches... Tampoco me concentré tanto en el toby... ¿O sí? ¿Qué más tengo? Ah... Creo que tengo daguitas para paralizar... Ahorita le vuelvo a sacar el néctar... Lo paralizo y ya que se muera... Kyo... 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 Ah... Se me acaba el filo... ¿No te caíste? Bueno... Te pego gratis... Te pego más de gratis ratita voladora... El detalle en tu... En tu carita está demasiado real... Me das asco... ¡Ah! Se me acabó... A ver... Uno... Dos... ¿Sabes qué? Me voy a esperar al de la cola... Este... Solo porque puedo... Acábate esta cosa... Ya... Ahora sí... Uno... Dos... Voy a afilear antes de terminar de... Paralizarte... Para que valga la pena... ¡Gracias por dejarme! Toma... Y... Toma... No manches insectoneta... Estaba enfrente de ti... Ya... Ataco mucho más rápido con el blanco... Y si tengo los tres activan más cosas... ¡Ah! Lo que antes me daba la glaive en el otro juego... Era tapón de oídos para que no me gritaran... Que estaba muy roto... Y también me daba protección contra el viento... Me daba todo el pin... La pinche cosa... Estaba rotísima... ¡Tómela! La maté en el aire... ¡Ja, ja, ja! Y bueno chicos... Ahora sí pudieron ver el final de la quest... Vean qué bonita armadura... Con eso hemos terminado Monster Hunter de esta semana... ¡Nos vemos a la próxima! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!